3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, tiempo Si hay una rima teórica vos chumámele a Happy Esto es trayectoria vos ironicamente vos ulceráteis Ey, es discriminación con la iglesia católica contra este Illuminati Contra este Illuminati pero estás perdido Happy Negro te explico, esta rima va a estar ante del lápiz Es discriminación, vi rap vienen en nación La contaminación, hoy te gana y soy tu papi Gana, soy tu papi, la contaminación Francés, contaminación, mato al puto nazi Hace rap de en serio, abominación, abominación, abominación Me sale papi, me sale papi, más que más Y vengo así rimando, voy matando, entendés, soy versátil, más ágil Negro, te metiste en un lío Discriminación, la eliminación de este judío De judío, de judío, yo me río de tu dios De estudios, estudios, estudios Hago rap de en serio, estudio a tu dios Porque soy Darwin, para mí no es desafío No, Darwin, estudias a tu dios, a mi voz, a los dos Si te mato, entendés, soy más feroz Entendés que lo hago así, concluyo, excluyo La discriminación de tu dios, pero yo soy el tuyo Es el tuyo, yo te destruyo por capullo Voy a hacerlo, no es discriminación cuando fluyo La discriminación, problema mío, no tuyo Guardo los noventas, lo nigan, no era el chamuyo Era el chamuyo, más barullo, vengo así, es más rap, concluyo Entendés que lo hago así, es discriminación de este capullo No sale, entendés que se completa este capullo Mi raíz abajo de esta maceta La temática, ¿dónde está la careta? Voy a hacerlo siempre cuando Mel ya tiene la receta Contaminación, contaminación, abominación Contaminación de renglón a tus letras No te pasa, que eso es tremenda basura Discriminación, no importa la estructura Es discriminación, no importa la estructura Discriminación al careta porque no entran en la cultura Por perra vas a perder en esta competencia Tengo la esencia, en realidad o rap mi presencia Te explico, entendés que está compleja Se aconseja rap en la pena Esencia como un néctar de abeja Como un néctar de abeja Aleja, deje, 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 deje Quema, te achija, quema, te pendeja Acerra de en serio, mi rap no sea compleja Cuando ve presencia, decencia de la victoria Aleja, está compleja, oa congoja Entender la parábola de su boca La mía es perfecta Tengo te lo explico con esencia Entendés, vos no tenés esencia Son pura presidencia Presidencia con la presidente Vos un pre inteligente Yo sufre potente, ves con mi experiencia Vos querés conmigo competir inteligencia Soy un presidente, te morís con mi esencia Sos un presidente, vengo así que vas a bruto No es un presidente, es esencia de los corruptos Pero, te explico rap, por eso lo ejecuto En la esencia de pertinencia, conseja Y yo te dejo deluto Si lo hago de serio, te vas como magoya Si lo voy a de serio, mi rap te degoja Ahora lo hace, llora como tegoja La esencia de la derrota es el caballo de Troya Ay, el caballo de Troya, negro, no importa, es de 10 Tengo rap del bueno con Free Te explico, tranquilo, mi amigo Entender la esencia del metro La esencia, cortar el cuento, el corazón Ni la esencia, lo ves Y te trabaste, no sabes modular Esa es la corrupción La esencia del fracasado al rimar Que no sabes lo que es experiencia Y competir al rimar Y no sabes lo que es la última rima Para cotar Para cotar, para cotar Para soltar y más lo queo Más rapeo Más te mato, más yo mato Ay, no creo Ay, no creo La esencia, negro y palabreo Ay, no, 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 no La esencia de lo a trompeo La esencia de que dijiste Me hablas en hebreo Ahora lo hago, a ver que yo te palabreo La esencia del ganador En él no lo veo Porque estamos quemados Que el ostras me quiqueo ¡Gracias!